Fue encontrarme en tu mirada y sentirme enamorada Era menos frágil junto a ti Pero todo era mentira, te marchaste de mi vida Y me perdí, y me perdí Sigue vivo tu recuerdo, me hace daño si te pienso Que estoy triste, pero estoy de pie Aunque me hayas olvidado, sé que tarde o más temprano Vas a entender, cuánto te amé Algún día sin pensarlo, me vas a extrañar de espacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago cansar En el centro interior, no estás sentida o no Nadie sabe lo que tiene, hasta que al final Cada vez que vuelvo a verte, no lo niego, aún me duele Pero sé que un día, un día estaré muy bien Aunque me hayas olvidado, yo sé que tarde o más temprano Vas a entender, cuánto te amé Algún día sin pensarlo, me vas a extrañar de espacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago faltar Y en el centro interior, no, nadie sabe lo que tiene Hasta que al final, no pierdes Eh, no, nadie sabe lo que tiene, hasta que ayer Qué tiempo, unobes a pensarlo, me vas a extrañar de espacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta En tu interior, en tu amor, nadie sabe lo que tiene, hasta que al final, no pierdes Te amo con todo mi corazón, Madrid ¡Arriba ustedes!